Familia Quiquilo en el día de hoy en esta gran actividad, ejemplo de unidad del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué decirnos a nosotros como prensa, al país, al mundo, al municipio de Villahermosa y la provincia de La Romana? Ustedes saben que nosotros siempre nos hemos caracterizado por hacer la cosa de manera correcta. Me siento hoy más orgulloso que nunca porque mi partido acaba de afirmar el triunfo que vamos a tener el 18 de febrero. A ustedes la prensa siempre me han dado un cariño, siempre he contado siempre con ustedes y nunca vamos a cambiar. La prensa para nosotros es el punto fundamental de todo lo que se establece para la comunicación de todo lo que nosotros hacemos. Siempre he dicho, ustedes son importantes, son parte importante y lo van a seguir haciendo en el ayuntamiento para distribuir todo lo que nosotros hagamos, todos los proyectos de infraestructura que hagamos, todas las cosas importantes que hagamos por el bien del municipio y tienen ustedes que comunicarlo. Y que el pueblo de Villahermosa sepa que nosotros venimos aquí a seguir haciendo el trabajo que el presidente Luis Abinader nos ha encomendado. ¿Esperaba este momento? Claro que lo esperaba porque tenía una comunicación constante con Fabio, siempre Fabio me decía cuesta a mí y siempre estuvo así, siempre estábamos siempre prestos para que llegue este momento. Este momento llegó y me siento muy feliz, contento porque esto ha llegado el día de hoy. Gracias. Mensaje al partido, algunos partidos o oposición que pensaban que el PRM se iba a desgranar, se iba a dividir. La oposición que se recoja, que se recoja porque el PRM acaba de asumir y completar el proceso que veníamos haciendo con la unidad monolítica de este partido el día de hoy. Gracias. Que se recojan. Y hay presos. ¡Bien! 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 ¿Cómo va todo? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, hermano, tú puedes ver que estamos felices y contentos, agradecidos de Dios y a nuestra militancia, que siempre aportó a nosotros, nosotros estamos aquí.